Música Campus Party es el evento más grande del mundo de innovación, ciencia, tecnología, cultura digital y ocio en red que existe. Música Ya estar cinco años en Bogotá, salir a Medellín, campuceros, veteranos y nuevos también, conocieran una ciudad tan bonita como es esta, era otra oportunidad. Música Hace 17 años se hace, Colombia es uno de los ocho países en donde está presente con un evento así de grande. Música Viene Bruce Dickinson, el líder cantante de Iron Maiden, como business angel y emprendedor en el planeta para motivar mucho a los jóvenes a que sigan adelante con sus proyectos. Tenemos a Alexander Torrenegra y Andrés Barreto, son dos colombianos, los de Boys Bunny y Grove Shark, que son dos titanes ya en el mundo de la tecnología, vienen a Colombia, están felices de venir a Medellín. Música Tenemos una arena que es donde se reúnen todos los campuceros, va a estar dividida aquí en la plaza de exposiciones de Plaza Mayor, en los tres pabellones que son blanco, azul y rojo. Vamos a tener maratones de negocios y la posibilidad de que nuestros campuceros presenten sus proyectos a business angel o empresas inversoras. Entonces eso va a ser muy, muy interesante este año, es la primera vez que lo hacemos en Colombia en una maratón de negocios real, los siete días de la campus. Música 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 Si te gusta lo que va a pasar el martes, compras únicamente a la entrada del martes y estás con nosotros desde las ocho y media de la mañana hasta las once de la noche y puedes estar como campucero igual. Música Es una cosa increíble porque reúnes tanta gente con tanto talento que entonces tú volteas a mirar y de pronto hay mucha gente que no está sentada en ninguna de las ponencias, sino que hay un grupo de cuarenta personas, todos hablando de sus propios proyectos, los unos compartiendo con los otros y entonces tú dónde vienes y entonces viene gente del exterior también. Resultan amiguísimos, haciendo empresa juntos, el uno en el polo norte y el otro en el polo sur y es fantástico. Música